¿Qué es la sobrina más grande de la reina Leticia? Y sus hermanos, en el mes de enero decidió que quería independizarse. Pese a que la pariente de la reina Leticia no conseguía un sitio idóneo en el municipio del sur de Madrid, localidad donde nació y se crío, Carla, quien aspira a ser actriz en su futuro, dio una excelente noticia en sus redes sociales. La sobrina de la monarca española presumió a través de su cuenta de Instagram que ya encontró hogar en la capital de España. Compartió una foto donde aseguró que la mudanza está completa. En la postal se puede apreciar una habitación pequeña de colores blanco y celeste. El espacio ideal para su cama de 90 centímetros con almohadas, una mesa y una silla de escritorio que le servirán para estudiar y estar cómoda cuando se conecte a sus clases de interpretación. Cabe destacar que la sobrina de la reina Leticia se está preparando para cumplir sus sueños de convertirse algún día en actriz y cantante. Para ello, se matriculó en una escuela de interpretación online hasta que pueda regresar a las clases presenciales. De acuerdo a lo que informa Jaleos, es una escuela mexicana que, debido a la diferencia horaria, obliga a la joven a quedarse hasta altas horas de la madrugada trabajando en sus monólogos. Probablemente Carla permanezca en su hogar hasta el mes de julio. El piso en Lavapiés, donde vivirá dentro de unos meses cuesta aproximadamente entre 300 y 400 euros el precio que pagaría por su independencia.